¡Vamos a parar de dar vuelta esto que da ya mareo! Hola familia, bienvenidos a Cocinando desde la Mancha hasta Huancayo. Hoy os traigo una receta muy especial para mí y no es otra que un arroz hecho en cazuela de barro o perol, que es como se denomina aquí en la mancha, con costillas de cerdo, lleva garbancitos y lleva oreja de cerdo. El sabor es muy peculiar porque se queda un arroz muy meloso, delicioso y acompañado con un buen ají, un buen alioli, se queda fenomenal. Es un arroz que si uno lo pruebe no se lo dicen, parece incluso que sea arroz al horno, pero para mi gusto incluso queda más sabroso porque el perol le da un sabor espectacular. Como veis ha quedado muy melosito, ha quedado espectacular. Las costillitas bien hechas, la orejita como veis que ya se está separando, está en su punto. Es fácil de hacer, es comida tradicional. Espero que os guste a todos y vamos con los ingredientes. Para este rico arroz vamos a necesitar para dos personas que coman muy, muy, muy bien o cuatro personas normales, vamos a necesitar aproximadamente unos 650 o 700 gramos de costillas, a ser posible que sean muy carnosas como estas. Vamos a necesitar unos 180 gramos o 200 gramos más o menos de tomate triturado, otros 200 gramos de garbanzos ya cocidos, porque vais a ver que los he hecho al final. Para cuatro personas que coman bien, unos 400 gramos más o menos de arroz y comen bien. Que son dos personas que comen bien, 300 gramos. Esto ya es al gusto consumir el arroz que veáis. Como veis aquí he hecho un caldo. El caldo es el líquido, el agua que le vamos a echar va a ser caldo. Y este es hecho con una oreja que la aprovecharemos al final de cerdo, que le va a dar un toque gelatinoso al arroz tremendo y lleva lo único. Un tronquito de una cebolla tierna, una zanahoria, un poquito de apio, un diente de ajo y un poquito más de huesecito. Un huesecito lleva de ternera. Podéis echarle un hueso de pollo, lo que queráis. Y por último, pimiento y un diente de ajo grande o un par de dientes. Ponemos aceite en la sartén, un poquitín de aceite. Y lo primero que vamos a hacer en cuanto caliente, que tarda un minuto, es dorar las costillas. Ponemos las costillas a dorar. Simplemente las vamos a marcar un poquito. Para que vayan soltando su sabor y que luego no se nos deshagan. Las marcamos un poquito, las doramos por los dos lados. Y una vez que estén doradas, que vais a ver que enseguida están, las vamos a apartar y vamos a hacer el sofrito que va a llevar el arroz. Le vamos dando la vuelta a las costillas. Como veis, ya empiezan a estar un pelín doradas. Ya tenemos doraditas las costillas y las apartamos. Vamos a ver, que yo con las pinzas soy un poco torpe. Yo soy más de utilizar cuchara, las manos, un cuchillo, pero con las pinzas la verdad es que no trabajo demasiado bien. Pero bueno, parece que no me ha salido del todo mal. Y ahora en este aceite es donde vamos a estar el pimiento y el ajo. Que se nos doren. Le damos una vueltecita. Que se nos marca un poquito y le vamos a añadir el tomate. Una vez que el tomate se sofre un poquito, le añadiremos caldo que tenemos preparado. Vamos a añadirle el tomate. Y le voy a poner una tapita para remontar. Ahí. Muy importante. Quien esté acostumbrado a utilizar perol lo sabrá. Bueno, perol, cazuela de barro. Pero para que no se nos quiebre y nos dure muchos años, el perol o la cazuela de barro lo que hay que hacer es ahora echarle agua. Yo le voy a echar toda la parte de abajo, la voy a humedecer. Y entonces, al meterle el calor, va progresivamente metiéndose en la propia arcilla o cerámica, más bien arcilla, y entonces no quiebra. Entonces, mientras esto se termina de sofreír un poquito, vamos a humedecer el perol. Ya tenemos el sofrito hecho. Ahora lo que vamos a hacer es añadirle ya un poquito de caldo. Vamos a ver, del caldo que hemos preparado, como os he dicho, con cuatro verduras, una oreja de cerdo y un huesecito, se lo añadimos ya aquí. Y vamos a hacer traslado, porque vamos a poner el perol o la cazuela de barro. Como veis, está totalmente humedecido, mojado. Lo ponemos al fuego. Y le añadimos el sofrito. Como aquí aún queda, le vamos a ir haciendo así, para aprovechar todo el sabor. Le añadimos caldito. Y así no desperdiciamos nada. No está la cosa común para tirar. Le añadimos más caldo. El arroz, ¿qué vamos a hacer? Como habéis visto, ha quedado un pelín meloso, sin caldo, pero ha quedado meloso, ha quedado en su punto. Entonces, si tenéis el caldo como yo, que lo estoy haciendo, siempre podéis jugar para que no se quede ni seco ni demasiado caldoso. Ya está calentando, como veis, el caldito que va a llevar el arroz, que se queda delicioso. Y le vamos a añadir las costillas. Para que cuezan. Cuando veis que las costillas ya se han empezado, digamos, es que dependiendo del fuego, como esto transmite también el color, y encima está en el fuego grande, yo creo que en media hora van a estar hechas. Cuando veis que se empieza a desprender un poquito la carne de las puntas de las costillas, están preparadas. Entonces, justo en ese momento, o un pelín antes incluso, que veis que ya empieza a tener la carne que empieza a estar un poquito blanda, es cuando le metemos ya el arroz, los garbanzos y lo que estábamos preparando en el caldo, que era la orejita. Y veis a ver que queda fenomenal. Bueno, ya hemos cocido aproximadamente unos 25 minutos, media hora, las costillas. Y ya está empezando a separarse un pelín la carne del hueso. Ahora es el momento que le vamos a echar el arroz. Le echamos el arroz. Y le vamos a añadir también la orejita que teníamos ya cocida del caldo, la orejita con un poquito de careta que teníamos del caldo. Se lo añadimos ya porque le he dejado a punto, a punto de hacerse. Entonces ya, mientras se hace el arroz, se termina de hacer la oreja. Y esta oreja se la echamos al propio arroz para que se quede un caldo muy, muy meloso. Buenísimo. Vais a ver que queda delicioso. Y no va a ser igual que cuando hacemos un arroz con patitas, que era mi intención de hacer hoy. Pero se queda riquísimo. Hoy es que he ido a comprar patas de cerdo para hacer un arroz con patas. Y como no tenían, digo, pues mira, lo voy a hacer con costillas y orejas, que tampoco va a estar malo. Lo dejamos cocer. Ya depende de nuestro fuego. Depende de si lo hacemos en esta cazuela de barro. Que a mí personalmente me encanta. Aproximadamente en unos 16 minutos estará el arroz cocido. Se habrá quedado ya sin caldito. Se habrá quedado un poco meloso. Y entonces cuando le vamos a añadir, por último, los garbanzos. Y vamos a dejar que hierva. Han pasado unos 2 o 3 minutos de que está cociendo el arroz. Ya empieza a coger un pelín, un pelín de cuerpo. Y es el momento que tenemos que corregir de sal. Lo probamos, que es lo que vamos a hacer ahora. Y si le falta un pelín de sal, como es el caso, le echamos. Ahora lo corregimos. No os preocupéis que va a estar bueno. Acordaros que el propio caldo que había hecho llegaba un poquito de sal. La carne antes de freírla también llevaba un poquito de sal. Entonces, bueno, de freírla no, de marcarla. Ahora con muy poquita sal le vamos a dar un sabor buenísimo. Pero esto va al gusto del consumidor. Pues lo dicho, lo vamos a dejar que el arroz se cueza. Y ya veréis qué espectáculo de arroz. En un momento está terminado. Ya han pasado aproximadamente unos 7 o 8 minutos. Está el arroz ya a mitad de cocción, como podéis ver. Y le vamos a añadir dos cosas. Los garbanzos. Que previamente ya estaban cocidos. Lo único es para que ahora ya suelten un poquito su textura y el sabor. Y por último, el toque que utilizamos tanto en la mancha. Bueno, la mancha hay en prácticamente toda España. Unas hebras de azafrán. Para que dejen sabor y un pelín de color. Lo más importante, el sabor del azafrán. Es espectacular. Y ya solo nos queda que termine un poquito. Como veis, que ya le queda muy poquito caldo. Y va a salir un arroz buenísimo. Bueno, ya tenemos prácticamente terminado el arroz. Voy a apagar el fuego porque ha tardado más o menos unos 15 minutos. Lleva o 16 de cocción. Y está, como veis, ya prácticamente solo para reposar. Lo vamos a dejar reposar unos 5 minutitos. Y vais a ver que queda un arroz espectacular. Un pelín meloso en su punto. Con el gustito que tiene de las costillas. Con el gustito que tiene y el caldo tan gelatinoso de la propia oreja. Espero que os haya gustado. Os digo lo de siempre. Hoy no lo puedo coger y subir porque esto quema. ¡Qué barro! Os digo lo de siempre. Si os ha gustado, no dudéis en darle al like que a mí me ayuda mucho. Suscribiros al canal. Compartidlo. Muchas gracias. Y buen provecho a todos.